Esta subasta de joyas tendrá como fin rehabilitar los caminos rurales, sobre todo en la parte de Michoacán, con la frontera con Colima. Será el domingo 28 de julio, como ya lo hemos anunciado, alrededor de los próximos 15 días en el Centro Cultural, ahora Cultural Los Pinos. Son una diversidad de relojes, plumas, anillos, pulseras. Esta subasta, en la experiencia que hemos tenido, es muy probable que esta cifra llegue a los 30, 35 millones de pesos, a pesar de que el precio inicial es 21.8, que es donde empieza la puja, es solamente un valor de referencia y es el precio inicial. ¿Cuántos bienes vamos a subastar? Son 148 lotes. En primer lugar, tenemos un reloj Payet, ahí lo pueden ver, este reloj Payet, su precio de salida son casi tres millones de pesos. Posteriormente, tenemos un segundo reloj, que es un Jacob Ancob. Este reloj, Jacob Ancob, también es algo bastante extravagante porque es una edición limitada. La instrucción del señor presidente es justamente esa, de devolverle al pueblo lo robado. Y entonces, en ese sentido, lo que antes era algo improductivo, ahora lo estamos haciendo un campo fértil para robustecer las finanzas públicas y para apoyar a los municipios de más alta marginación.